El movimiento comunal nicaragüense destacó la importancia de la salud comunitaria en el país con el fin de prevenir algunas enfermedades, pero agrega que este trabajo debe ser articulado entre los diferentes sectores. Este tema es tan importante que te vincula directamente a la gente, al accionar de la gente, al comportamiento, a la actitud de la gente en términos de producir salud y no irla a buscar al hospital. Cuando vos vas a buscar la salud al hospital es porque te enfermaste, es porque tuviste problemas de producción de tu propia salud. Este es un elemento de fondo en el sentido también de que la salud pega con la participación organizada de la gente, tanto de la comunidad como de ese caudal social que Nicaragua tiene en términos de ventaja comparativa. Es difícil encontrar en otro país de América Latina ese potencial que tenemos que es la red comunitaria de salud. Desde el voluntariado comunitario, voluntariado social con brigadistas, promotores, parteras, colbol, líderes comunitarios, que son realmente ese capital social que Nicaragua tiene para producir social y colectivamente la salud. Otro elemento, por ejemplo, es que te permite la solidaridad, te permite participar de manera efectiva, te permite desarrollar alianzas comunitarias en función del derecho a la salud. Y por esto entonces el movimiento comunal ha definido en este foro de salud, pero igualmente a ratificarse en el Consejo Nacional del Movimiento Comunal este eje como un factor clave de liderazgo, de participación, de movilización comunitaria y de trabajo conjunto con el Estado. Asimismo, instó a participar de la jornada de vacunación voluntaria de refuerzo contra el COVID-19 que está llevando el MinSA y que finaliza el próximo 31 de octubre. Ese hecho es novedoso, es importante, hay que aprovecharlo, la gente tiene que acudir a su siguiente cuota de vacunación, en tanto somos nosotros los responsables de producir la salud, y con ello entonces en las comunidades tenemos ese esfuerzo estatal de gobierno de acercamiento directo entre medidas de atención y prevención junto con el rol de la comunidad. Entonces en ese orden pues estamos de la mano trabajando con el Ministerio de Salud y produciendo salud ambas partes, la comunidad y el Estado desde el punto de vista de las entidades locales de salud. Noticias 12, Darlen Tellez.